Así comienza, Súbele el volumen a tu fe. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Hermanas, hermanos, bienvenidos a la emisora católica del Táchira. Emisora que nos une más a Dios, que nos habla de Dios, que nos hace encontrarnos con Dios, que nos hace reflexionar, que nos hace cambiar, que nos muestra que tenemos que mejorar, que tenemos que cambiarle el chip a la vida, que tenemos que ser mejores padres, mejores hijos, mejores trabajadores, mejores servidores de Dios, mejores ciudadanos, mejores en todo. Aquí estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Todo lo que hago con la inspiración de mis patrocinantes. Mis patrocinantes son el Santísimo Sacramento del Altar, el Sagrado Corazón de Jesús y el Espíritu Santo. Siempre recuerdo a mis formadores espirituales, Monseñor Raúl Méndez Moncada y también al siervo Don Lucio. Iniciamos ya el pasado lunes, comenzamos el noviembre. ¿Y qué tenemos que decir? Bendecido noviembre. Y ya saben ese compromiso que no vamos a decir cuando estamos ya a pocos días del mes de diciembre, a pocos días de esperar el nacimiento del niño Jesús, el cual no, el afán no es que esté en nuestras casas, el afán no es que esté en mi empresa, el afán no es, vamos a hacer el pesebre por salir de eso. No, nada que ver. El principal afán que a última hora sí debería de ocurrir es que el niño Jesús nazca en nuestros corazones. Si nacen nuestros corazones, quiere decir que el 2022 va a ser un año lleno de muchas bendiciones porque vamos a dejar el odio, la rabia, los resentimientos, la infidelidad, la fornicación, los malos pensamientos, el hacerle daño a los niños, la trata de personas, las personas, los que llevan a nuestra juventud hacia el mundo de los vicios, de las drogas, para que cambien su actitud y no le hagan daño a nadie. Cada vez que uno incita a una persona al camino del mal, pues uno también está llevando peor o igual que esa persona que va a hacer ese mal. Así que a cambiarle el chid a la vida y ver que tenemos que cambiar, que tenemos que romper las cadenas que nos atan al pecado. Y justamente, hablando de cadenas, aprovecho para decirles que en la parte técnica me acompaña la señora Zayda Cárdenas. ¿Cómo está la señora Zayda? La señora Zayda le envía saludos y bendiciones a todos. Y por cierto, ¿por qué a veces no nos acostumbramos a pedir la bendición? Pedímosle la bendición. Y si no se la contesta, ¿por qué no la conteste? Eso no. A veces nosotros no decimos, es que ya uno no dice ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, porque uno dice buenos días, pero entonces la oscuridad, el maligno le dice, mire, no se ponga a decir buenos días porque lo van a dejar con la palabra en la boca. Eso lo hace la oscuridad y nosotros caemos en ese juego. ¿Usted cumpla con decir buenos días? Si no le contestan, ya la persona, ¿qué tal? Pero usted cumpla, usted demuestre que usted es un hijo o una hija de Dios, porque no podemos vivir envenenados. Ay, no, a esta señora yo no la saludo porque no sé qué más. No, hay que estar siempre compenetrados en las cosas de Dios. Y a veces qué bueno pedirle la bendición a tantas personas, sobre todo cuando son adulto mayor. Ay, yo he aplicado eso últimamente, de pedirle la bendición a todo el que puedo. A veces la gente cree que uno le pide la bendición para que le dé plata. Bendición, señor, tal. Entonces, no, no. O bendición. Entonces la gente, o a veces pedimos la bendición y el que uno le pide la bendición se queda como, ¿será que este se metió como a una religión o algo raro? Porque así vamos. Si usted se coloca una corbata y una camisita bien presentable y está hablando de Dios, se metió como evangélico, mira. Y así sucesivamente. Vivimos quitándonos las cosas que son de Dios y le vimos cortando la nota. Esa es la palabra. Le cortamos la nota a la inspiración con Dios. ¿Qué tal si nos animamos a que este 31 de diciembre vamos a decir bendecido 2022? Nada de feliz año. Bendecido, feliz 2022. Y justamente que nos comprometamos a romper las cadenas que nos atan al pecado. Y hablando de cadenas, llegó el momento para que escuchemos esta hermosa canción. La interpreta nada más y nada menos que una cantante que de seguro nos gusta a todos. y siempre la tenemos. Es la misma que canta el poderoso Israel. Gladys Garcet, claro. Así. Gladys Garcet, que por cierto estuvo aquí en una gran noche de la luz. Aprovecho rápido para decirle a todos mis hermanos, hermanas, a todos quienes colocaron su granito de arena para que la gran noche de la luz saliera espectacular, con mucha luz, propagar la luz por todo el mundo y la oscuridad ahí, volverla chiquitica como un enanito torero. Porque a veces hacemos al revés. Y la luz es lo que tenemos que propagar por todo el mundo. Vamos a romper las cadenas que nos atan al pecado. Y justamente esta canción cae como anillo al dedo. Y lleva por título Cristo rompe las cadenas. Y la disfrutamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Disfrutémosla. Dice así. Súbele volumen a tu fe con René Silva. Palabra, oración y catequesis. Palabra, oración y catequesis. Aprovecho de enviar un saludo a mi amigo hermano, el padre José Lucio León Duque. Igual a la señora Mercedes, señora madre. Saludos, bendiciones señora Mercedes. La bendición como siempre para ella. Y por supuesto, siempre recordando a mi gran formador y amigo desde que yo tenía 13 años. Al siervo Don Lucio. Vamos a pedirle también al siervo Don Lucio que interceda por nuestra querida patria Venezuela. Que nos ayude, que nos bendiga, que nos pase sanando. Que nos ayude también en cuantas necesidades del siervo Don Lucio. Yo tengo toda la experiencia de ese amor al Santísimo Sacramento del altar. Y no he conocido hasta hoy a nadie como Monseñor Rómenes Moncada y como el siervo Don Lucio. Que amen tanto al Santísimo Sacramento del altar. Esa es mi debilidad. Bueno, él es uno de los patrocinantes de este programa. Y el Santísimo Sacramento del altar es Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. El Santísimo Sacramento del altar es a quien le fue consagrada Venezuela hace 122 años. Tengo en línea a mi buen amigo, profesor, doctor, cronista de la ciudad, Luis Hernández. Él nos va a hablar hoy de una iglesia que seguro todos queremos también saber y conocer. Está ubicada en la carrera 9 entre calles 7 y 8 en pleno centro de la ciudad. Y lleva el nombre de alguien que también nosotros admiramos mucho. Me agrada y soy seguidor de San José porque él fue el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que cuidó al niño Jesús. Él fue el que cuidó a la Virgen María. Él fue el que la trató bien. Él fue el que un día le dijeron, mire que ella está embarazada. Y entonces si él llegaba de seguida estaba embarazada, le iban a apedrear. Y él se fue calladito y nunca la maltrató. Usted no puede decir que usted es seguidor de San José, mi estimado amigo, mi hermano. Si usted maltrata a su mujer, si usted trata mal a una mujer, si usted trata mal a su esposo. Usted no es ningún de San José. Usted tiene que salirse de las listas porque le puede quedar como grande decir que yo soy devoto de San José. Ay, el 19, ay, yo me voy y eso mejor dicho hago. Pero resulta que para seguir a alguien tenemos que ser como él. Y en este caso hay que ser como San José, un buen hombre, un buen padre. Y esto es la enseñanza que San José quiere, que le sigamos. Pero él nos dice, cambia su actitud, sea un buen padre. Y cuando a usted le toque criar un hijo que no sea de su sangre, no se ponga a pensar en lo que la oscuridad le dice. Ay, eso no se ponga a criar niños que no son suyos porque eso mañana cría cuervos, le sacarán los ojos. Esas son palabras del demonio, honestamente. Entonces, usted lo que tiene que decir, no, yo lo voy a... Que mañana no le va las gracias, no importa. Yo no estoy haciendo nada para que me den las gracias. Tengo a mi buen amigo, cronista de la ciudad, doctor Luis Hernández, mi estimado profesor. Un saludo cordial, René, a usted, a la señora Zayda y a los oyentes de Radio Natividad. Gracias, igual. Vamos a hacer dos programas dedicados a la iglesia de San José. Sí, señor. Comenzamos diciendo que los Agustinos Recoletos llegaron a San Cristóbal en agosto de 1933. Habíamos dicho que los Redentoristas habían llegado en 1927 y se ubicaron allí en la capilla de San Antonio. Es decir, al sur del Colegio María Auxiliadora. Allí entran las carreras 11 y 12 con las calles 6 y 7. Pues los Agustinos Recoletos, al mudarse, los Redentoristas ubicaron esa capilla. Se instalaron allí en agosto de 1933 bajo la dirección de Fray Florentino Armas. Igualmente se residenciaron en Palmira. Ellos levantaron la primera capilla al este del actual templo. Allí la podemos ver en la calle 8. Está la capilla un poco arriba, dijéramos así, por eso al este. Allí está la vieja capilla de los Agustinos Recoletos. Fue inaugurada el 27 de agosto de 1937, bendecida por el vicario presbítero doctor Primitivo Galavís. Ya había muerto el obispo San Miguel, siendo Fray Pablo Martínez el superior de la congregación en el Táchira. Ese día se recordó al recién fallecido obispo Tomás Antonio San Miguel y se estrenó un himno a San José compuesto por el Agustino Fray José Carceller. Igualmente se inauguraron los bancos para los fieles y dos ventanales fueron bendecidos el 2 de agosto de 1942. Pero los Agustinos querían hacer su templo propio, no quedarse con esa pequeña capilla. Entonces la primera piedra del templo fue bendecida y colocada el 25 de julio de 1943 por el obispo Rafael Arias Blanco, allí en el sitio donde está el Templo de San José. Y comenzó a hacer, y la orden era dirigida por Fray Pablo Martínez. Se celebró la primera década de la presencia de los Agustinos Recoletos en San Cristóbal. Estamos del año 33 al año 43. La limpieza de ese terreno, René, y con esto culmino, comenzó en octubre de 1943. A los dos días, los Agustinos suscribieron un contrato con el ingeniero Giacomo Moro, que es el mismo que levantó el edificio nacional, para construir las fundaciones de la estructura, que fue levantada por el maestro Jesús Manrique, hijo de constructores merideños, que elaboraron en la Basílica de Tariva, además vecino de la ermita. Hizo tantas obras el maestro Manrique, acá en San Cristóbal, y una es la Iglesia de San José. Entre otros maestros, allí elaboró Marco Salas, a quien conocí, músico y compositor. En razón de la humedad del terreno, dichas fundaciones se construyeron en concreto ciclópeo en su totalidad, con profunda y fuerte armadura metálica, profundizando en algunos sectores vitales, hasta cinco metros bajo el nivel del suelo. Recordemos que toda esta zona de San Cristóbal se caracteriza por ser fangosa, porque por allí pasan quebradas, que fueron embauladas, que fueron desviadas, en fin, es otra historia. Por allí comienza entonces ya la historia de este templo, cuyas fundaciones se bendijeron solemnemente el 19 de marzo del año 44, y por primera vez ese día, Día de San José, se ofició misa en ese lugar, apenas construyéndose las bases del templo. Se diseñó en estilo gótico, con tres naves, con una dimensión de 43 metros de largo, por 21 de ancho. Y era el primer templo de la ciudad que respondía a un plan uniforme de construcción, porque hemos dicho que ni el templo, ni la catedral de San Cristóbal, ni la iglesia de San Juan Bautista en la ermita, siguieron un plano unificado de construcción. Es San José el primero. Una bella historia de la presencia de los Agustinos Recoletos en San Cristóbal, desde 1933, cuando ya comenzaron una década luego a construir ese hermoso templo que todos admiramos allí, entre las calles 7 y 8, con la carrera 9 de San Cristóbal, en pleno centro, René. Muchas gracias, mi estimado profesor, por esa enseñanza que nos da hoy miércoles aquí en Sube el Volumen a tu Fe. ¿Dónde nos podemos seguir, profesor? Esas orientaciones se pueden seguir en Cronista de San Cristóbal a través del Facebook y en Twitter, arroba Cronista Piso SC. Allí estamos y el próximo miércoles, Dios mediante, culminaremos ya esta historia breve del templo de San José de los hermanos Agustinos Recoletos. Muchas gracias, mi estimado amigo, profesor, doctor, Cronista de la Ciudad Luis Hernández. El próximo miércoles nos sintonizamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táxera. Muchas gracias, bendiciones. Un cordial saludo a ustedes, René, a la señora Zayda y a todos los oyentes de Radio Natividad. Dios lo bendiga. Amén, gracias. Vamos a continuar con más y qué mejor que hacerlo con el amigo más rico del mundo. La disfrutamos aquí en Radio Natividad 101.7 FM. Y por supuesto, alabando a Dios, cantándole a Dios y dándoles gracias por tantas cosas buenas que Él nos da. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táxera. Le comentamos que recién comenzado el programa, las cámaras no funcionaban, ¿verdad? Y bueno, se movió un cable, el otro, 20, el otro, se sacaron todos los switches, pa' aquí, pa' allá, no funcionó. Cuando colocamos la canción de Rompe las Cadenas y se arregló de manera inmediata. ¿Sí detalló, señora Zayda? Bueno, por eso es que a veces cuando nos pasan cosas o vemos cosas, yo sí no le hago mucha tiza a eso, ¿no? Yo, si se pudo, se pudo. He aprendido, algo que he aprendido con el transcurso de mi vida es eso, a no prestarle atención a las cosas. Que si no salió, que si se borró, no importa. Que no puede, no importa. Que si tal, que se fue la electricidad, no importa. O sea, trato de no dejarme opacar por la oscuridad. Porque si yo hablo tanto de que la luz de Cristo Jesús, la luz de Dios, ¿por qué voy a dejar que, que simplezas? Y al final uno tampoco puede decir, ah, eso fue la voluntad de Dios. Porque a veces, es que todos le echamos la culpa a Dios de las cosas que supuestamente creemos que no son. Ay, no, fue Dios el que no quiso. No, Dios no tiene nada que ver en eso. Pero nosotros últimamente colocamos a Dios en cualquiera de las cosas que, tonterías, que a veces no vale ni la pena mencionar. Bueno, quiero, por acá tengo, quiero felicitar a un gran amigo que estuvo ayer de cumpleaños, amigo sacerdote. Creo que nos conocemos igual que como con el padre José Lucio León Duque. Y es el padre Giancarlos Medina Póveda, que ayer estuvo de cumpleaños. Yo le envié ayer una nota, por cierto. Él hoy me responde. Quiero este audio chiquitico ahí, señora Zayda. Este audio que va a sonar en este momento. Hola, René. Buenos días, hermano. Muchas gracias por su mensaje. Que Dios le bendiga también. Gracias por sus oraciones. Y bueno, colocando todo en manos de Dios. Feliz día. Así se trata, colocando todo en manos de Dios. Para este estimado sacerdote, Giancarlos Medina Póveda, que Dios lo bendiga, lo cuide, lo anime. Y con quien también me une una gran amistad de muchos años. Un día voy a hablar de toda esa historia de mis amigos sacerdotes. Hace rato hablábamos de la iglesia de San José. En esa historia que nos cuenta todos los miércoles mi estimado amigo cronista de la ciudad, doctor, profesor Luis Hernández. Y allá está el párroco hoy el presbítero José Alirio Zambrano. Para el presbítero José Alirio, mi abrazo, mi saludo. También nos conocimos desde la época, nos conocemos desde la época que Monseñor Méndez fue el párroco de la iglesia de San Juan Bautista de la Ermita. Él era uno de los vicarios. Y ahí en la iglesia de San José, yo tengo, he tenido muy buenos amigos. El padre José Luis, que hoy está allá en Los Agustinos. Y conocí también a un sacerdote, Antonio Grimán. A fray Antonio Grimán. Y me acuerdo que yo tenía para ese tiempo como, estaba como 18 años más o menos. Y él me invitó, yo salía de la iglesia de la ermita, me iba corriendo a pasar José a asistirle y ayudarle en la Eucaristía. Y una vez cuando a él lo pasaron para San Agatón de Palmira, viví la experiencia de que él me hizo allá ministro de la Eucaristía. Hace unos buenos años. Él hoy en día está allá en Maracay. Bueno, y espero que algún día pueda enviar este programa que quedó grabado ahí en YouTube. Ojalá que el señor YouTube recapacite y nos deje colocar las canciones para que la gente cuando disfrute los programas en YouTube, pues sienta completo lo que uno quiere transmitir. Y hablando de felicitaciones, no podemos dejar fuera otra felicitación muy importante. Y se trata del aniversario de vida de una señora que todos la apreciamos y la queremos mucho aquí. Y que justamente también forma parte importante de la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén y Radio Natividad, como lo es la señora Iria Alvarado de Acero. Ella es la esposa del señor Vladimir Acero. Ella es la mamá de Iria Chiquita, que ahora es grande. Y ella es la mamá de una amiguita que yo la aprecio y la quiero mucho, como lo es Israela, a quienes todos le decimos la Toto. Así que para la señora Iria, nuestro abrazo, nuestro saludo. Y hace un buen rato le quiero transmitir un mensaje que una señora, quizás ese es el regalo que ella hoy puede darle a la señora Iria, llamarle y felicitarla, como lo es la señora Aminta. La señora Aminta hace rato escuchaba cuando llamó y le dijo, señora Zayda, para que le diga a la señora Iria que yo la felicito, que Dios la bendiga. Bueno, todas las palabras más hermosas que uno... Y eso es lo que vale en la vida. Así como digo que ayer estuve el cumpleaños, mi amigo hermano, el padre Póveda, pues también en este caso, así como la señora Aminta, yo me quiero ser vocero de todos quienes hoy le quieren decir a la señora Iria que muchas gracias, que Dios la bendiga, que la cuide, que la anime, pedirle a la Virgen de Jerusalén que siempre la esté acompañando, que nunca deje que ella se desanime, que siempre la mantenga con mucha salud y que bendiga ese hogar que integra ella junto a Israela, junto a Iria Pequeña, que ahora es grande, y junto al señor Vladimir Acero. De parte de todos los que somos los servidores, yo digo que igualito sé que se unen muchos de los sacerdotes, igualmente que todo el presbiterio, toda la iglesia y todos los oyentes de Radio Natividad. Hoy, si usted quiere, en el rosario o en cualquiera de las oraciones que usted haga, hermana o hermano, incluya a la señora Iria por su nuevo aniversario de vida. Y qué mejor que regalarle algo que a ella la apasiona, esa es su debilidad. Ella ya de Maracaibo, justamente le vamos a colocar un tema de alguien que a mí también me apasiona mucho, como es la Virgen de la Chinita. Y por eso vamos a disfrutar esta canción, que es el regalo que le envía el Santísimo Sacramento del Altar, el Sagrado Corazón de Jesús, el Espíritu Santo y, por supuesto, la Virgen María de Jerusalén a la señora Iria por su nuevo aniversario de vida. ¡Feliz cumpleaños, señora Iria! Palabra, oración y catequesis con René Silva por 101.7 FM Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, 101.7 FM. Recuerde que todos los miércoles, y usted nos puede seguir en Instagram, arroba, súbele volumen a tu fe, y si se quiere contactar con nosotros desde cualquier parte del mundo, algo que le gustó, algún tema que quiere en especial que se lo enviemos por WhatsApp. Nosotros no nos... aquí estamos para servir y para que usted se sienta feliz. Esa es la meta, la idea. Aquí no nos molestamos porque usted nos diga, mire, yo quiero que me pase esa canción tan bonita que colocó en tal programa o algo. Y recuerde que está pendiente que el otro miércoles vamos a colocar lo del teléfono para hablar con Dios. Pero por ahí un día se nos fue, el que lo agarró, lo agarró. Pero vamos a volver a hacer énfasis a cuál es el teléfono para hablar con Dios y lo vamos a colocar aquí en Súbele Volumen a tu Fe, Palabra, Oración y Catequesis a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Tenemos que animarnos, tenemos que tener fe. Iniciamos, como lo decía, el mes de noviembre. Celebramos el Día de los Santos, el Día de los Difuntos. Este mes celebramos el Día Hermoso de Nuestra Señora de Chiquinquirá, que ya, por cierto, ahí lo compaginamos y lo asociamos ahí con el aniversario de vida de la señora Iria, Alvarado de Acero. Y también vienen noticias buenas. Bueno, el 18 también cumple años mi papá, Don Tito Silva. Ya le envío la felicitación y la bendición que la Virgen de la Chinita me lo cuide, me lo bendiga. Justo ese día mi papá cumple años. Y ya que hablo de papá, sigo haciendo énfasis a lo que me preocupa tanto de que hemos olvidado a nuestros padres, de ver a tanto adulto mayor, de ver a tanta mamá, a tanto papá, a tanto padre, a tanto madre, olvidados por sus hijos. Sus hijos metalizados, buscando, amasando fortunas, dinero. No, es que no tengo tiempo para mi mamá, porque es que si voy se me gastan los cauchos. O sea, tienen carro. El que no tiene carro, no va porque no tiene carro. Y el que tiene carro, que, ah, es que se me van a acabar, ah, es que ya es muy lejos y se me va a acabar también la gasolina. O sea, a veces uno no entiende. Y justo aprovecho, porque últimamente he detallado personas que tienen la bendición de tener sus empresas. Y en lugar de darle gracias a Dios, gracias a Dios por esta bendición, este proyecto. Entonces viven amargados, viven, entonces uno no entiende cuál es la película. O sea, si no tengo, me quejo porque no tengo. Pero si tengo, me quejo también porque tengo. Entonces yo digo en el fondo, o sea, Dios, pobre Dios, pobre en el sentido de consideración, ¿no? O sea, es verdad que no sé, no entiende, no entiendo la película y digo, Dios debe quedar aún más confundido. Si no tiene, se queja. Si tiene o le di mucho, entonces también se queja. Mire, pero esto, tómese un ratito, vamos para la... No, 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 es que yo no puedo dejar solo el negocio. No, ¿cómo se le ocurre? Y esto, y mientras le dice así, se manda, ¡epa! Ustedes, mire, póngase las pilas a trabajar. O sea, maltratan al personal. O sea, hay una cantidad de cosas que honestamente no se entienden. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón. Y por eso hablamos tanto de que este 24 de diciembre, ya cuando llegue la medianoche y se dé la campanada del 25, que nace oficialmente el niño Jesús, que así lo celebramos nosotros en la mayor parte del mundo, decirle al niño Jesús, Señor, quiero que nazcas en mi corazón. Y hoy cuando estamos viviendo este momento de pandemia, de tantas enfermedades y otras cosas, la pandemia, el COVID, o el COVID, quedó como de séptimo. Es la séptima enfermedad más grave del mundo. Usted se preguntará, no, no puede ser. Esa es la primera, no. La primera es el odio, el rencor, el amargamiento, la lujuria, la prostitución, el aprovecharnos de los niños, la trata de personas, el incitar y llevar por los manos caminos a nuestra juventud ofreciéndoles cosas que les van a dañar su vida y su futuro. Esas son enfermedades que tenemos que orar para que se acaben. Esto, lo de la pandemia, si lo llevamos al punto chiquito, es la enfermedad más pequeñita. Y tenemos que quitarnos odios, rabias, resentimientos. Por eso, en esta Navidad, todos vamos a ser marineros. Y yo les invito para que sigamos la onda de esta canción. Deja el odio y ven conmigo porque llegó Navidad. Así nos lo dicen también nuestros padres, a quienes tenemos olvidados. Así nos lo dicen nuestros abuelitos. Así nos lo dicen nuestro adulto mayor. Y si usted en este momento está viviendo una situación, no sé, pues borre todo eso de su vida y dígale al niño Jesús, nace primero en mi corazón, Señor. Aquí es donde quiero que estés, no solamente hoy en cuando celebramos tu nacimiento, sino que estés sécula, séculorum. Hoy y para siempre. Deja el odio y ven conmigo porque llegó Navidad. Navidad. ¿Estás escuchando? Súbele el volumen a tu fe. Súbele el volumen a tu fe, palabra, oración y catequesis. ¿Cómo nos preparamos para esta Navidad? ¿Cómo nos preparamos para recibir el Año Nuevo? Y de seguro que estamos pensando ya en cuántas cajas vamos a comprar, pero no cajas de regalos, sino cajas de otras cosas, cajas de para celebrar, cajas de a los que me están viendo a través de YouTube y si hago la seña y lo entienden bien. ¿Cajas de qué se puede decir, señora Zayda? Porque a veces buscamos la manera de celebrar, pero no con cosas buenas, sino la idea es como que viene la Navidad y me la voy a pasar borracho todos los días y voy a tomar y voy a tomar. Como la canción esa de los peces, que nunca la he entendido, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pero mira, como beben los peces en el río, eso nosotros nos parece, bueno, nosotros no, los que acostumbran a estar en esa película no muy buena, pues es lo que hacen igual. Beber, beber y beber, pero no se animan por... entregarle el verdadero amor a sus padres, a su esposa, a sus hijos, por cambiar, por mejorar, por ser un buen hombre. Y por eso lo decía hace rato, y fue que San José aquí en el momento me inspiró y me lo dije. Pero no podemos decir que somos seguidores de San José si no hacemos todo lo bueno. No lo imitamos, esa es la parte. No, si no hacemos el intento por imitarlo. Que San José amó y cuidó a la madre de nuestro Señor Jesucristo. La cuidó, la acompañó, estuvo con ella y igualmente hizo con nuestro Señor Jesucristo. Hecho niño, lo colocó en sus piernas, lo amó, lo cuidó, lo orientó, lo guió. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros propios hijos. Y también cuando llega una relación donde la pareja tiene hijos, pues amarlos igualito, como fue San José con nuestro Señor Jesucristo. Y ahí sí, usted puede decir, yo soy un verdadero creyente de San José, un verdadero imitador. Señor, no me considero que soy perfecto, pero voy en ese camino buscando. Le pido a San José, le pido al Santísimo Sacramento del altar, le pido al Sagrado Corazón de Jesús. Este viernes es primer viernes, devoción grande al Sagrado Corazón de Jesús. Y por supuesto usted a través de Radio Natividad se va a acompañar en la Eucaristía. Si tiene la oportunidad, asiste a su iglesia. Recuerde las promesas importantes del Sagrado Corazón de Jesús. Donde esté expuesta mi imagen, bendeciré las casas y los negocios. Las personas que hagan los primeros nueve viernes no morirán sin recibir los sacramentos. Yo les digo que si usted está pasando alguna situación difícil, hermana o hermano, en este momento, colóquelo en manos del Sagrado Corazón de Jesús. Colóquelo en manos del Santísimo Sacramento del altar. Y va a haber todo ese problema, dificultades, incluida sanación, van a llegar a sus vidas. Así que a tener verdadera fe. Y así como usted se mete en Google a ver cosas que no debe ver o a chismosear cosas que a veces ni nada pendiente, pues coloque promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Y ahí le van a aparecer en Google todas las promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Y usted se va a animar a seguir más al Sagrado Corazón de Jesús. Él está, por cierto, aquí en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Y desde aquí le envía bendiciones a todas y todos ustedes, hermanos. Así que si usted tiene el Sagrado Corazón de Jesús en su casa, pues lo felicito. Si no lo tiene, hágalo posible por tener la imagen. Y siempre diga Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, dulce Corazón de María, sea la salvación del alma mía. Bendito, alabado y adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar, que sea por siempre bendito, alabado y adorado. Ya prácticamente estamos llegando al final. ¿Cuánto nos queda, señora Zayda? Nos quedan dos minutos, dos minutos en los cuales podemos aprovechar para hacer una oración grande y pedirle a nuestro Señor Jesucristo que bendiga a nuestra querida patria Venezuela, que bendiga a cada hogar de San Cristóbal, de mis hermanos, que bendiga a cada uno de mis hermanos que están en el hospital central, que están en alguna clínica, en algún dispensario, medicatura, CDI, ancianato, quienes están en sus casas guardando reposo por esto de la pandemia o también aquellos que tienen que ir a las diálisis. Conozco muchos hermanos y hermanas que tienen que ir para el Seguro Social a hacer las diálisis y le pido también a Dios que ilumine a cada uno de los médicos, de las enfermeras que ayudan en este tratamiento de las diálisis para que le tengamos paciencia a esos hermanos que están pasando por esta situación difícil. Hace poco una familia me comentaba de un hospital aquí de Tariva y me dice que honestamente desde que llegaron, desde el portero hasta los médicos, increíblemente cómo les atendieron de bien y de eso se trata. En la situación que estemos viviendo, yo le quiero preguntar ¿qué ha hecho usted en este momento de pandemia? ¿Qué le ha aportado a Dios? ¿Qué ha hecho para engrandecer el reino de Dios? Si al contrario se ha puesto esas ¡ay, ay, ay! Que no sé qué más. O sea, a desesperar a la gente o a meterle miedo o a decir cosas que no son. Sino, ¿qué ha hecho? Decir, no, tengamos fe. Para eso tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Creador, al Santísimo Sacramento del Altar, a quien le fue consagrada Venezuela. Que no se nos olvide continuar orando por nuestra querida Venezuela y orando por tantos hermanas y hermanas que están pasando situación difícil en este momento. Bendiciones para todos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del Altar, del Sagrado Corazón de Jesús, que son mis patrocinantes, y al Espíritu Santo, y por supuesto a la Virgen de Jerusalén que también amo de una manera especial. A cuidarnos y a orar, a orar y a orar. Nos encontramos de nuevo y nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles aquí en su Eleolumena Tu Fe. Me acompañó en la parte técnica la señora Zayda Cárdenas y quienes habló René Silva. Desde ya, nos preparamos para un próximo programa. Dios los bendiga.